El ministro de defensa, Julio Martínez, puso en funciones al nuevo jefe de la Armada. Y después de la ceremonia se refirió puntualmente a la ley de derribo que ha generado tanta polémica y que está contemplada en la emergencia de seguridad. En la ceremonia donde puso en funciones al nuevo jefe de la Armada, vicealmirante Schroer, el ministro de defensa enumeró las directivas que le dio el presidente de la república respecto al nuevo rol de las fuerzas armadas. Queremos volver al profesionalismo, queremos volver a la producción para la defensa, queremos volver a tener equipamientos tácticos, queremos volver a la mística y al respeto a la fuerza. Pese a aclarar que el principal flujo de narcotráfico en nuestro país es por tierra y agua, el ministro Martínez aseguró que la Argentina dispone de operatividad para aplicar la ley de derribo. Hay una decisión de defensa del espacio aéreo, marítimo y fluvial, que en ese sentido queremos trabajar. La operatividad de nuestra fuerza aérea es suficiente para ello, no necesitamos supersónicos para esa tarea, se hace con otro tipo de aviones. Así que es una decisión la lucha contra el narcotráfico y ese es un pequeño eslabón de una larga cadena de decisiones que tenemos que tomar para poder avanzar en este sentido. No es por aire donde entra la mayor cantidad de la droga, es por tierra y por las vías fluviales, por donde entra el grueso de la droga. Y ahí vamos a concentrar la atención de todo el gobierno y el Estado, las fuerzas de seguridad, sobre todo que es a quienes competen ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!